Buenas tardes. Los cimientos de algunos ayuntamientos de Canarias parecen temblar, como sucedió ya en la victoria de Asentejo, por ejemplo, y como sucede ahora en Telde. El grupo de gobierno se había conformado por un pacto entre Nueva Canarias y más por Telde, que ahora han abandonado estos últimos tras largas tensiones entre las dos formaciones. Nueva Canarias queda ahora en minoría, por lo que su futuro al frente del consistorio es incierto. Como tampoco se sabe hasta dónde llegará la polémica desatada en estos días por la actuación del youtuber Wismichu en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. Ante las graves acusaciones realizadas por madres y padres, aunque no todos lo han hecho en medios de comunicación públicos, el youtuber se defendía ayer aludiendo a una supuesta tergiversación del contenido del espectáculo. Hoy conoceremos nuevos testimonios. Y nuevas son también las líneas de investigación abiertas por la Guardia Civil, en el caso Jeremy, con la aportación de datos complementarios y la petición de colaboración ciudadana para identificar al propietario de un Renault 5 blanco Oasis. Y como no todos son malos tragos, hablemos de fiesta, porque el carnaval aún colea por algunos municipios de las islas. Es el caso de Telde, que celebra hoy su gala drag, que emitirá en directo Televisión Canaria a partir de las 9 de la noche y que será presentada por el artista The Soul y nuestra compañera y presentadora de directo a las 7, Wendy Fuentes. De estas y otras cosas se habla hoy en Canarias. Es viernes 11 de marzo. 12 años ya de los terribles atentados de Madrid. Comenzamos. Sí, ya está. Bueno, ha habido un problema de micro que creo que está solucionado. ¿Me confirman? Sí, está solucionado. Bueno, pues decía que son las 5.49 ya por este lapsus y empezamos sin lugar a dudas en directo. Vías de contacto para participar en el programa. El teléfono 902-462-472. En las redes sociales la cuenta de Twitter, arroba SlatTV, en Facebook, barra SlatTV, el hashtag Almohadilla SlatTV o a través de mensajería de WhatsApp en el 667-241-550. Hoy tenemos un programa lleno de contenido muy interesante y como todos los días, pido a los contertulios de hoy que destaquen un tema de la actualidad. Chano Quintana, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Bosco. La prueba clara de que esto es un programa en directo la acaba de ver usted. La acabamos de ver. Evidentemente, con lo cual, enhorabuena. Riguroso directo, claro que sí. Además, citabas también hoy el triste aniversario del 11M y también hoy se producía una catástrofe importantísima, el Fukushima en Japón tras ese tsunami. Es cierto, es cierto. Y hoy se cumple también un aniversario que todavía genera unas secuelas y consecuencias muy importantes. Y también de sucesos, yo creo que es importante destacar, hace poquitas horas, en las palmas de Gran Canaria, en la parte alta, hablamos de la avenida Escalerita, se inicia un incendio en la segunda planta de un edificio de cinco plantas. Además, hay que decir que son edificios contiguos unos a otros totalmente adosados y ocho personas afectadas, entre ellas tres mujeres, dos de 74 años, otra de 58. Afectadas, dos de ellas menos graves y afortunadamente la intervención rápida de los bomberos impidió que desde luego el tema fuese a más porque por la edad de estas mujeres la evacuación se complicaba. Ese es uno de los temas que vamos a abordar y por supuesto seguiremos lo que ayer ustedes adelantaban. Adelantábamos ayer la caída de un hombre, ¿no? La caída de este hombre, la caída tindana, en la isleta hablamos de una zona popular, sobre todo con casas terreras o de una o dos plantas y la pregunta es, este señor parece que evoluciona dentro de su gravedad, el gran riesgo que tuvo o lo peor fue la caída de cascotes una vez impacta su cuerpo en el suelo, la caída de cascotes sobre todo en la zona craneal son las heridas que más preocupan a los médicos en este momento, pero lo que nos preguntábamos todos están las medidas de seguridad para riesgos laborales aplicándose a pies juntillas como dicta la ley. Vamos a abordarlo, pero fíjense lo que decía una vecina de la zona. El señor está grave porque la cabeza se la tuvo que partir con las piedras que le cayeron, porque aquí delante, aquí mismo tenemos la sangre. ¿Sabe? Que allí se lo llevó la ambulancia y no se sabe cómo está todavía, porque las piernas las tenía por un lado, los brazos para otro y la cabeza media abierta con las piedras. Pues es que se le vino todo el tabique de lo que es el central de la casa encima. Fernando Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues a mí me gustaría destacar la polémica asociada en torno al guismicho. Seguimos con la polémica de guismicho. Y no al Merrick Risma. Un youtuber que ha logrado quitarle el protagonismo a la investidura que se ha vivido en el Congreso para entregársela a las desvestiduras. En este caso, con ironía y con sexo y un diálogo quizás algo suez para el respetable presente en las butacas del Teatro Guimerá. Son culpables los padres por no advertir la edad mínima para participar, la administración. Pues ahí queda el diálogo. Vamos a seguir hablando sobre esta cuestión porque es polémica todavía hoy. Y además, Wismichu ha respondido a estas acusaciones y vamos a ver un adelanto de la intervención que ha hecho en su propio canal. Vamos a ver. Se metió la mano en el pantalón y se tocaba su parte. ¿Cuándo pasó esto? Es que no pasó esto. E invito a las mil y pico personas que vinieron a verme en Tenerife a demostrar también que ha pasado esto. En ningún momento, ¿vale? En ningún momento se ha dicho que sea apto para todos los públicos. Natalia Guillén, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes y a todos los compañeros también. Bueno, Bosco, yo esta semana que hemos tenido celebrado el Día de la Mujer, se publica precisamente hoy el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, publica sus datos y teniendo en cuenta que ya llevamos en este mes de marzo, en el tercer mes del 2016, llevamos ya 13 víctimas hoy, 13 víctimas que en el 2015 tuvimos 57, que además hay un repunte de esta violencia contra las mujeres entre los jóvenes y la víctima hoy tiene 19 años. Pero al fin y al cabo estamos hablando de cifras, esto solo son cifras. Yo antes de entrar aquí he visto un testimonio, un testimonio real, que nos evidencia claramente la lacra que están sufriendo las mujeres y que a día de hoy sigamos viviendo pues con miedo y sin libertad. Yo invito a todos a que lo escuchen para darnos cuenta realmente el calado de esta lacra, porque para mí ya es una lacra social. Natalia lo acaba de decir, hay un testimonio que les vamos a ofrecer hoy y queremos brindarles un pequeño adelanto para que vean ustedes la gravedad y la intensidad del mismo. Adelante. Porque sé que me va a matar. Es el que le está esperando a que las aguas se calmen y cuando las aguas se calmen, él me va a matar. Y el miedo que tengo no es morirme porque una muerte le debemos a Dios, sino que va a ser de mi cija. Lo digo desde el principio del programa, estamos durante toda esta semana en Sin Lugar a Dudas haciendo un homenaje a la mujer. Hoy queremos hacer un homenaje especialmente a todas las mujeres que sufren cualquier tipo de maltrato. Gira Redondo, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Nosotros hoy hablaremos también en Sin Lugar a Dudas de los últimos datos que conocemos acerca de la operación Caldereta llevada a cabo por la Guardia Civil y que de momento ha dejado a cinco personas detenidas, cuatro de ellas han sido enviadas a prisión provisional y sin fianza. Todas ellas están relacionadas, presuntamente vinculadas a robos con fuerza. El último de ellos se cometió en Lanzarote el pasado mes de enero y lamentablemente la víctima de torturas y de malos tratos por parte de estas personas fallecía la noche de ayer. Pues esta persona finalmente ha fallecido y todos lo lamentamos. Bueno, en cualquier caso, vamos a avanzar con el programa. Hoy es viernes y tenemos sección Nunca olvidaré. En este caso, a mí me entusiasma porque yo soy amigo a los golpes de risa y en este caso es aquel ataque de risa que no pude controlar. Nunca olvidaré aquel ataque de risa y como viernes también en esta sección nos acompañan personas que queremos que estén participando activamente con su risa, con su humor, con su buenestar. En esta sección, vamos a ver con quién está José y quién se está preparando para entrar al plató dentro de un rato. José. Vamos a entrar en el camerino número dos, que es el camerino de los invitados desde Nunca Olvidaré. Te digo, Bosco, que los escucho reírse. ¿Entramos? Adelante, adelante. Vamos a ver quién nos visita hoy. Sí, señor. Cheva Pantín y Matías Alonso. Pero, pero, pero... ¡A jugar! Vamos a ver, esto aquí entra... ¿Qué se estaban riendo, chicos? Pues nos estábamos riendo de nosotros mismos. No hay mejor ejercicio, José, que reírnos con nosotros mismos. Estamos viendo, debatiendo alguna escena que teníamos de enclave de radio. A ver quién fue el que se equivocó. ¿Quién se equivocó, Cheva? La cagó él. Bueno, hoy se van a reír, ¿eh? Bosco, prepárate. Estupendo. Fenomenal. Pues aquí estaremos esperándolos activamente, además. Hasta después. Bueno. Chano, a ver, adelantabas antes el incendio que se produjo en las palmas de Gran Canaria. Desmenuza un poco más la información, por favor. Sí, se produce el incendio esta mañana en la zona alta de la capital de Gran Canaria, el barrio de Escaleritas, en la calle M. Blandi, una zona muy poblada. La suerte es que está cerca la estación de bomberos y pudieron intervenir de manera muy rápida. El gran problema, segunda planta, primera hora de la mañana y sobre todo los moradores, gente ya mayor. Hablábamos, sobre todo, las más afectadas son tres mujeres, dos de 74 años, una herida menos grave por intoxicación y por humo, otra también herida menos grave de 70 años, menos grave por problemas en fractura en el tórax y después otra mujer, las tres heridas más importantes, otra mujer de 56 años que también presentaba pues crisis hipertensa, ya padecía de hipertensión y evidentemente un suceso, un shock de este calado y sobre todo cuando el humo empieza a invadir las llamas, el habitáculo y no puede salir, evidentemente eso genera un estado absolutamente radical y a día de hoy, en este momento, no tenemos que hablar de fallecidos, afortunadamente. Precisamente, nuestra compañera Sima está en la zona en directo. Sima, buenas tardes. Buenas tardes, Bosco, pues efectivamente como comentaba Chano, por suerte, no hay que lamentar fallecido en este incendio que como podrán ver ha sido en ese piso, en la segunda planta donde se ha originado este incendio. En estos momentos los dueños de este piso no están aquí, están en terror porque como pueden ver en las imágenes el piso está totalmente calcinado. Nosotros estamos aquí con los vecinos que hoy se han llevado un fuerte susto, ¿verdad señora? Usted vive en la primera planta. Hay que decir que esta señora tiene una hija enferma con esclerosis múltiple que no se puede mover y que la han tenido que sacar en brazo. Sí, la policía subió con mucha amabilidad y me la sacó y dos bomberos y la sacaron entre los cuatro bajando la silla por las escaleras. ¿Usted qué oyó? Primero oímos ruidos pensando que estaban limpiando el patio de la señora, pero al asomarme vi empezar a ver casquetes caídos y con fuego y entonces ya me asusté y casquetes bastante grandes, bolas bastante grandes, trozos grandes incendiados y entonces cuando le dije a mi hija vámonos porque esto es un incendio, no sabía que era en el segundo, pero... Un susto, un susto, ¿a su hija le han tenido que ayudar a salir? La sacaron y la pusieron en la mula, la llevaron allí, le estuvieron mirando y tal a ver si tenía algo, pero no, gracias a Dios no tenía nada. Pues menos mal que le han ayudado usted, ¿qué es lo que oyó? Bueno, yo no oí, mi mujer me llamó que había sucedido un incendio en casa, ella le trocó un tag de ansiedad, salió con la niña en definitiva intentando buscar la salida en el humo y dentro de la gravedad pues no ha habido ningún contratiempo, ella tomó, actuó rápidamente y pudo salir a la calle con dificultad, pero sin nada que podamos lamentar. ¿Cómo se encuentra en estos momentos su señora? Muy nerviosa, ella se ha encontrado muy nerviosa y actualmente parece que está viendo que ella no ha quedado sino un gran susto, pues está tomando unos tranquilizantes y unas cosillas de ella, pero... ¿Y usted le avisó un hijo a usted? Sí, mis dos hijos vinieron corriendo aquí a la calle porque resulta que uno abrió la solana y vio que estaba saliendo una lengua de fuego, ¿no? Porque como yo vivo enfrente de la casa de ella, de eso, y entonces mis hijos corriendo, corriendo, bajaron porque este vecino le dijo, venga, 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 vámonos, 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 y se vinieron para abajo y mis hijos de aquí de la calle me llamaron al trabajo, mami, mira, se está quemando la casa de Holguita, se va a quemar la casa nuestra, claro, él está asustado porque pensaba que no iba a quedar en casa, mi niño, y yo estoy divorciada y no tengo trabajo, voy a una casa limpia y dime tú a mí qué se hace de mi casa y mis hijos y yo todavía estoy que no puedo. Usted tranquila, tranquila, le ha afectado a usted bastante, ha temido hoy por su casa y por mis hijos, lo más principal eran mis hijos, mis hijos eran los principales que si estaban en la calle y me llamó el grande y me dijo, mami, tranquilízate que yo estoy en la calle porque José, este señor de allí, que es vecino. que ahora lo vamos a conocer, usted tranquilice, se vale. Le dijo que se le iban corriendo para afuera. Pues vamos a conocer a José que ella ya nos lo cuenta, los vecinos nos aseguran que es el verdadero héroe hoy porque cuéntanos cuál ha sido tu actuación cuando, no sé si es que lo has olido o que has escuchado ese ruido que cuentan los vecinos. Yo estaba en la solana de mi casa preparándome para salir a trabajar, olí un fuerte olor a quemado, a humo y avisé a mi mujer para que avisara a los vecinos, ella fue avisando a todos los vecinos del quinto para que fueran desalojando. ¿Y tú qué fue lo que hiciste? Yo sobre la marcha a coger extintores. Cogí el extinto del quinto, el del segundo, me dirigí a la casa, fui bajando planta por planta hasta que encontré la que estaba en llama. Pregunté a la señora, me dijo que era la habitación del fondo y entré y me dediqué a intentar apagarlo. Utilicé cuatro o cinco extintores pero no había forma de apagarlo. Lo que sí vi es que después el fuego estaba yendo hacia abajo porque estaban cayendo restos al patio de abajo y corrí con un extinto a la casa del vecino de abajo. ¿Has actuado como un bombero improvisado y arriesgando tu vida? Un bombero improvisado pero los profesionales son ellos. De hecho, quienes lo han apagado han sido los bomberos. Los vecinos te están muy agradecidos por lo que has hecho, José. De lo que se trata de eso, somos todos vecinos. ¿Has tenido en algún momento por tu vida cuando has... No, no. Hombre, mi idea era apagar el fuego porque yo vivo en el quinto y yo lo que no quería es que el fuego siguiera subiendo ni para el tercero, ni para el cuarto, ni para el quinto. Miedo no, estrés sí. Hombre, la adrenalina. De todas formas, yo nunca le he tenido miedo al fuego. O sea que... Pero sí... ¿Has tenido muchas personas con ataques de ansiedad? ¿Cuántas personas en estos momentos están...? Afectadas por humo, ocho. Ocho personas. ¿Ella es tu mujer? Mi mujer y la vecina porque mi mujer lo que avisó a los vecinos y recogió las mascotas porque tengo varias mascotas y no queríamos dejar ninguna atrás. Pues cuando ella fue a salir de casa ella no podía porque había mucho humo y decidió quedarse con la vecina en el balcón. Admirable, José, tu actuación. Muchas gracias y muchas gracias a los vecinos. Usted tranquila. Sí, ma. Sí, sí, Bosco. Sí, ma. Nos hacíamos eco ayer también en directo además de la caída que sufrió un hombre en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Tienes alguna información más? Pues sí, Bosco. Exactamente ocurrió en la isleta. Nosotros hemos estado esta mañana allí. Hemos hablado con algunos de los vecinos que están todavía asustados por lo ocurrido porque escucharon un fuerte ruido pero bueno, mejor que lo vean en el siguiente vídeo, Bosco. El fuerte ruido al caer un muro de un solar en la calle Atindana alarmó a los vecinos del barrio de la isleta. Un hombre de unos 56 años de edad ha resultado muy grave al caer de un muro de unos 6 metros de altura justo cuando estaba trabajando en este solar que vemos aquí. Es arriba, mire, donde está la otra habitación estaba trabajando ahí arriba. Yo cuando pasaba miré, bueno, me paré y mirando así la obra y limpiando todo esto aquí dentro. ¿Llevaban días? Sí, aquí abajo, limpiando todo y sacando la basura, tirando para allá. Yo lo vi esto abierto que nunca lo vi abierto un señor con esto, con esta tapa, con esto y después. ¿Con la puerta? Sí. Muchos aseguran que varios trabajadores llevaban días limpiando este solar de donde sacaban escombros. Era el dueño, seguro, con otro hombre más. Estaban limpiando toda la casa por dentro. Se metían en cupas, había basura, por si acaso se prendía el fuego o algo. No estaba nada asegurado, no tenían cinturones, nada, nada, nada. ¿Un vecino del barrio? No, no, no los conocimos. Los vecinos acudieron al lugar del accidente donde vieron cómo el herido tras ser inmovilizado fue trasladado en una ambulancia medicalizada. Está grave porque la cabeza se la tuvo que partir con las piedras que le cayeron porque aquí delante, aquí mismo, tenemos la sangre. ¿Sabe? Que allí se lo llevó la ambulancia y no se sabe cómo está todavía porque las piernas las tenía por un lado, los brazos para otro y la cabeza media abierta con las piedras. Pues es que se le vino todo el tabique de lo que es el central de la casa encima. Cuando ya lo estaban sacando porque le estaban quitando el escombro al compañero de él para poderlo sacar para que viniera la ambulancia y se lo llevara. Y sé que cuando lo sacaron no sabía si estaba vivo o estaba muerto. Sé que lo taparon y se lo llevaron. Hoy, el barrio de la Isleta sigue asombrado con lo ocurrido mientras el herido que ingresó con politraumatismos sigue grave. El riesgo en el trabajo sobre todo cuando se trata de edificaciones que están en estado ruinoso. Y vos con lo barato sale caro. Claro. Dueño con un amigo venga vamos a intentar desbrosar vamos a tirar el muro para seguramente reformar y ponerle una estructura nueva reacondicionarlo y evidentemente ha estado la tragedia a puntito a puntito de venirse ya no encima de uno sino de dos porque afortunadamente el segundo salió de indemne. Vemos el barrio de la Isleta es el barrio portuario son construcciones de los años 30 años 40 donde vemos y comprobamos que se mezclan las nuevas construcciones los edificios modernos con aquellas vetustas edificaciones muchas de ellas sin mantenimiento olvidada sin acondicionamiento y además atención con la corrosión que provoca la cercanía al mar que eso evidentemente deteriora acelera el deterioro de las propias construcciones siempre atención con todas las previsiones con todas las medidas de seguridad para que no ocurra lo que le ha sucedido a este vecino de la Isleta. Bueno Gira tú antes nos adelantabas precisamente la detención de esta banda que al parecer incluso te oíamos antes de empezar en el programa en redacción te estabas dando detalles que eran verdaderamente terribles detalles terribles como bien has dicho no sé si recordarán lo hablamos incluso abordamos este tema en el mes de enero aquí en sin lugar a dudas recuerda hicimos una conexión telefónica hablamos de la situación de la persona que en ese momento estaba mal herida que había sido trasladada a la UCI había sido trasladada a Gran Canaria lamentablemente después de toda esta batalla que ha tenido este hombre pues finalmente fallecía la tarde de ayer se tiene que esperar ahora a la autopsia para saber si evidentemente esta muerte ha sido consecuencia de las agresiones las agresiones brutales exacto porque fueron brutales descargas eléctricas le dieron golpetazos en la cabeza los detalles son bastante boscos como bien decías escalofriantes da miedo el estar en tu casa que ya te violan tu espacio más íntimo saber que en algún momento pues personas pueden acceder a tu casa según el testimonio de la mujer de este hombre entraron diciendo que era de la guardia civil pero eso no se ha podido esclarecer por eso no se les ha imputado el delito de usurpación en esta circunstancia según hemos podido saber estas personas han cometido pueden haber cometido otros robos y con el mismo modus operandi el mismo modus operandi se les hacía un seguimiento verificaban que las casas eran aisladas que no iban a ser socorridos inmediatamente que no iba a haber vecinos que les escucharan si pedían auxilio y además creo que ellos aprovecharon por una especie de rapto temporal aprovecharon que la mujer sacaba a los niños al colegio aprovecharon que el señor Perera que fallecía ayer estuviese solo se hacen pasar por guardia civil y lo tienen retenido para y dándoles descargas eléctricas hasta que él cantase exacto la guardia civil en este momento está investigando de hecho si este robo está relacionado con dos ocurridos en Lanzarote en octubre de 2013 y en agosto de 2013 donde se dieron las mismas circunstancias acabas de decir estas personas eran retenidas en su casa durante un par de horas eran torturadas en uno de esos robos no en el de ahora sino en el de uno de los 2013 se le llegó a taladrar la pierna a una de las víctimas las circunstancias que padecían las víctimas eran bastante complicadas las detenciones se produjeron entre Tenerife y Lanzarote hablás de detenciones en plural hablamos de una banda ¿cuántas personas han sido detenidas? han sido detenidas hasta el momento cinco cinco personas cuatro de ellos de aquí de Tenerife y otra persona residente en Lanzarote de nacionalidad colombiana esta persona ha quedado en libertad una mujer con cargos y los otros han sido enviados a prisión las investigaciones siguen abiertas están bajo secreto y se está investigando a más personas y se pueden producir incluso más detenciones también la Guardia Civil está detrás de la pista si este tipo de robos se han producido en otros puntos del archipiélago canario estaba recordando porque me parece la forma de proceder el modus operandi en Valencia hubo una corriente de este tipo de asaltos a casa en las que estudiaban todos los movimientos y casas que estaban bastante aisladas entonces hubo un momento en el que se puso de moda y yo creo que van cambiando de comunidad localizando el caso Lanzarote no es nuevo recuerdo que me corrijan mi compañera pero en este caso hay zonas residenciales de bungalops incluso bungalops urbanizaciones totalmente abandonadas desde el estallido o la bancarrota del sector de la construcción zona Playa Blanca zona de Llaiza y evidentemente se ha forjado una serie de grupos organizados en esa zona que lleva actuando si no me falla la memoria hablamos de incluso año 2005, 2006, 2007 con grupos organizados que vienen de Europa del Este a esta zona se han producido diversas detenciones tan fuertes o tan dramáticas o tan impactantes como la que estamos conociendo en este momento con Jire yo creo que pocas veces pero si es verdad que se han visto en varias ocasiones bueno cambiamos de tema la violencia de género continúa siendo uno de los problemas más graves de este país dos nuevas muertes se han producido en los últimos días una en Valencia y otra en Mallorca y son muchas las mujeres que viven atemorizadas y bajo una continua amenaza hoy tenemos un testimonio que habla por sí solo porque sé que me va a matar ser que le está esperando a que las aguas se calmen y cuando las aguas se calmen él me va a matar y el miedo que tengo no es morirme porque una muerte le debemos a Dios sino que va a ser difícil desgarrador el testimonio de María nos cuenta que su expareja y padre de la menor de sus dos hijas con el que mantuvo siete años de relación las maltrataba física y psicológicamente actualmente lleva un año y medio separada pero la pesadilla continúa él entró por el cuarto y le dijo mándate a mudar con tu padre tanto que quieres a tu padre mándate a mudar con tu padre la niña le dijo que sí que ella sí quería a su padre la enganchó por las manos y como no podía controlarla le dio un cabezazo que a la niña se le miraron los ojitos para atrás y la dejó sin conocimiento meterme meterme que voy a hacer en mi hija me pegó también pero a mí no me importaba en ese momento los golpes que él me diera hasta hace unas semanas María cumplía por orden judicial con el régimen de visitas pero todo cambia cuando se da cuenta de que la niña no está bien por eso decide impedir el acercamiento a toda costa yo desnudo a mi niña le pregunto y este golpe y este morado y la boca rota y eso y la niña refiere claramente y delante de los del punto de encuentro reticente muchas veces que le pegó papá que le pegó la novia de papá la jueza me dijo a mí en mi cara que prevalecía el derecho de padre por encima del maltratador asegura que es consciente de todo lo que implica el hecho de incumplir el régimen de visitas pero mantiene que lo primero es la seguridad de las niñas y la suya propia a pesar de sentirse totalmente desprotegida me siento sola nadie sabe lo que es esto sino quien lo pasa dice que hay que ponerse los zapatos de los demás los zapatos míos son de cemento que no puedo dar un paso sin que me esté fastidiando la vida el 90% de mis denuncias se archivan se ha visto obligada a cambiar de coche y de domicilio varias veces siempre huyendo ahora ya no aguanta más y reclama justicia que me deje libre a mí porque la que está condenada soy yo no he hecho nada y la condenada soy yo él se mueve libremente él no trabaja ni hace nada pensando diariamente la forma en joderme así no se puede vivir esto no es vida pues ya lo han visto se incorpora a nuestra mesa de debate Natalia Morales Natalia tú has podido hablar con María sí he tenido la oportunidad de hablar con ella y bueno este es un testimonio más desgarrador de las víctimas de violencia de género otro motivo más por el que me encuentro aquí y qué decir ante esta situación quiero recordar a los órganos jurisdiccionales del Estado Español que el Tribunal Europeo recientemente ha condenado a los tribunales españoles por incumplimiento en el caso de Ángela de la mamá que no quería que su hija asistiera a los regímenes de visitas con respecto a su padre y finalmente terminó matándola a su hija de 7 años y el Tribunal Europeo lo condenó a los tribunales españoles por no cumplir con el sistema de igualdad y violencia de género establecido en la Unión Europea al que España está vinculado jurídicamente a través de la Unión Europea pero Natalia ¿cómo es posible que prevalezca el derecho del maltratador por encima? nunca prevalece el derecho del maltratador frente al interés del menor ¿en qué puede basarse una purista para eso? vamos a ver Bosco esto es volver a más sobre lo mismo el Ministerio Fiscal está para velar por el interés de los menores ¿vale? y frente al interés del menor no prevalece ningún otro derecho ni el de los pregenitores ni el de ningún otro si bien es cierto que todo el sistema judicial le falta lo que hasta ahora yo he venido reivindicando reiterados programas y que aprovecho para ir introduciendo mi granito de arena y es la falta de formación y sensibilización en violencia de género de todo el sistema judicial en el caso de nuestra víctima en el día de hoy ella ha acudido a todos los recursos especializados de hecho me consta que ha solicitado todas las medidas de seguridad jurídica y de protección que hasta ahora se podrían solicitar porque además las he constatado con ella le he dicho si las he interesado y las he interesado pero hay una cosa que no va paralela a esas medidas de protección y es la rapidez o la agilidad en el sistema judicial Natalia espera un momento porque María acaba de contar como en un punto de encuentro para una visita la niña en ese punto de encuentro solo tiene un régimen de recogida la niña denuncia que sufre maltrato yo supongo que las personas que nos están viendo dirán lo que estoy pensando yo y lo que piensan todos los contertudios como diablos puede ser o sea si entrar a la valoración de cómo funciona los centros de atención a la familia que se llaman CAF que ahora mismo solo se encuentra el del sur y el de Santa Cruz de Tenerife el sistema que ellos tienen de trabajo y ya me voy a tirar un poco a la piscina porque además creo que debe ser cebus populi aunque esto tenga una repercusión el sistema del CAF es el sistema de mediación en los casos de violencia de género nunca y de hecho está contraindicado y prohibido por la ley integral de violencia de género es la mediación entre víctima y agresor ¿por qué? porque la víctima tiende a perder los derechos que ella misma tiene para poder facilitar evitar la situación de maltrato y facilitar lo antes posible la situación de conflicto el CAF en lugar de mejorar esa situación de violencia de género y prohibirla lo que hace es mediar entre maltratador y la víctima entonces no no supera esos obstáculos que existen de maltrato sino que simplemente los solventa y normalmente a favor del maltratador y no de la víctima es el caso de María en el caso de María en este caso únicamente lo que hace es entregar al menor en el CAF en el centro de atención a la familia su padre lo recoge allí y luego lo vuelve a devolver allí al menor y luego lo recoge no tiene ni siquiera un sistema tutelado quiero decir actualmente el régimen de visitas que tiene María es no hay un tutor o una tercera persona en presencia del régimen de visitas sino que el padre se lo lleva y además tiene un derecho de pernos vamos a ver si abrimos un poco porque si no podemos generar más confusión que otra cosa hay una cuestión clave que es que el código penal no hay una norma una ley que precisamente quien agrede quien maltrata a una mujer de esta manera evidentemente no puede tener la custodia la guarda pero vamos a ver es que hasta ahora ni siquiera se ha venido reconociendo por los tribunales constitucionales digo por los tribunales no se ha reconocido que los menores sean víctimas de violencia es que recientemente es cuando se ha venido a reconocer pero ahora tenemos la ley pero coincidimos no tenemos la ley tenemos jurisprudencia tenemos un punto pero aún así el problema que tenemos a veces es los recursos los decías antes para agilizar los recursos existen de hecho ella está acudiendo al recurso el problema es las dilaciones que se encuentran en los sistemas judiciales ese es el problema ¿cuánto tarda el recurso en llegar? ¿cuánto tarda? ¿cuánto tarda una demanda de modificación para cambiar el régimen de visitas que ahora mismo existe? pues bueno yo les planteo que en diciembre plantear unas medidas cautelares que en este caso no son violencia de género pero bueno si lo sería si ella decidiera denunciar y me han citado para la celebración de unas medidas judiciales cinco meses entonces estamos hablando cinco meses durante ese tiempo ¿qué sucede? a pesar de yo haber solicitado unas medidas cautelares que esa niña tiene que seguir viendo eso es lo que no podemos entender puede suceder que hay no puede suceder de todo es que te tienes que regir por la sentencia que existe con anterioridad si la hay pero esta parte legal hay un vacío legal si las leyes no responden a las necesidades sociales a ver Chano termina la reflexión a ver una norma que lo dicte y lo deje claramente depende de la decisión unipersonal del juez ¿pero en qué sentido? depende si en los casos de violencia exacto si se le atribuye un régimen de visitas o no hombre yo estoy convencida que en el caso de María una vez que se determina a través del parte de lesiones porque me costa que lo tiene de las agresiones que ha sufrido le retirarán el régimen de visitas al padre pero para eso hay un proceso que se va a dilatar en el tiempo vamos a ese proceso ese proceso es demasiado lento no responde si ya la niña ha manifestado una cosa yo no tengo que esperar a cinco meses a que un juez ¿ustedes han oído lo del divorcio express? pues no se lo creo es una publicidad bueno pero en este caso estamos hablando de que corre menores pero no va a abrir un poco el señor Fernando adelante la confusión que estamos ahora mismo viviendo desde que una persona solicita una orden de alejamiento ante un juez hasta que se le es concebida cuánto tiempo espera ¿cuánto tiempo puede pasar? no vamos a ver es que es diferente desde el momento que una víctima solicita una orden de alejamiento hasta que se tiene que acordar solo pueden pasar 48 horas eso dice la ley no no pero es así el acordar si se le atribuye o no una orden de protección ¿vale? es una cosa diferente si la víctima formaliza denuncia por los hechos delictivos o por una situación de maltrato el juez o la jueza tiene un plazo perdón máximo de 72 horas para acordar si se le atribuye o no se le atribuye la orden de protección o de alejamiento en su caso dependiendo si exista menores o no otra cosa es la celebración de juicios como por ejemplo lo ocurre a María para modificar unas medidas que previamente existen vamos a ver María tiene atribuido en su caso un régimen de visitas a su progenitor al padre de la menor ¿vale? si ella quiere modificar ese régimen de visitas porque hay unas circunstancias nuevas como es la situación de malos tratos para eso tiene que iniciar un proceso judicial que se llama demanda de modificación de medidas lo que pasa es que ese procedimiento hasta ahora ninguna ley establece que sea rápido sino que el enjuiciamiento dependerá de la agenda de señalamientos que tenga el juzgado donde corresponda espera Natalia porque entonces en este caso se está hablando de que el maltrato también llega a la hija o al hijo en este caso cuando es el menor el maltratado ¿cómo no actúa casi de oficio el ministerio fiscal de menores? no, por eso yo le he dicho a María que hasta ahora no había acudido a hacer recursos le he dicho que en primera instancia por el hecho delictivo del maltrato no por la modificación de medidas que va por la vía civil y eso es inexcusable el procedimiento que va a tardar el plazo que tiene pero sí que vaya por la vía penal para el tema de él el delito de malos tratos hacia la menor o sea que una persona que sufre y está en víctima a veces en vez de facilitar las cosas ves que tienes que conocerte el aparato legal y no es rápido no da respuesta el hecho es que somos la segunda comunidad autónoma un dato chano un dato chano mujeres muertas a manos de sus parejas en el año 2015 solamente 13 habían denunciado en este caso se denuncia pero tampoco se actúa me quedo un poco en el aire esas son las cosas que a mí me hacen pensar a veces qué pena de país lo dejamos aquí gracias Natalia por estar con nosotros y por hacernos tomar conciencia más y más que nunca es suficiente gracias bueno ahora cambiamos de registro pero seguimos en el ámbito de la polémica la polémica sobre el contenido en este caso de la actuación del youtuber Wismichu el pasado sábado en el Teatro Guimerá en Santa Cruz de Tenerife continúa viva y después además de que el ayuntamiento solicitara ayer la intervención precisamente de la fiscalía de menores y de que el propio Wismichu desmintiera en un vídeo las acusaciones vertidas contra él por algunos padres y madres presentes en el acto pregunta ¿se han sacado de contexto determinados momentos de un espectáculo que usa la sátira como punto fuerte tal y como ha afirmado el youtuber o estamos ante un caso denunciable como afirman los acusadores? continúa la polémica tras la actuación ofrecida el pasado sábado en la capital tinerfeña por el youtuber Wismichu este ha reaccionado ante el aluvión de críticas y se ha defendido en las últimas horas a través de su canal de youtube el contenido que hago yo en mis shows es el mismo contenido que hago en mi canal el contenido que a mí me gusta que a mí me hace rir que me hace disfrutar y que yo sé que le gusta a esa audiencia que he tenido la suerte de encontrar Maite es una de las madres más críticas que acudió con sus hijos al espectáculo y ataca duramente al youtuber se metió la mano en el pantalón y se tocaba su parte sacó una pistolita y decía que aquello era la leche caliente un líquido caliente y espeso que derramaba sobre los niños ¿cuándo pasó esto? es que no pasó esto e invito a a las mil y pico personas que vinieron a verme en Tenerife a demostrar también que ha pasado esto no puedo decir ni puedo reproducir lo que allí se dijo porque es muy fuerte las palabras que utilizaba la apología que hacían de la pederastia de la penetración y demás que no eran para niños de 12 años ¿cómo sacan tanto de contexto las cosas? la única parte del show donde se nombra la pederastia por alguna parte es en una sección donde famosos con los que yo me he metido me la devuelven insultándome a mí la polémica se cierne sobre todo en el límite de edad para el que estaba previsto el show no, ¿eh? en ningún momento ¿vale? en ningún momento se ha dicho que sea apto para todos los públicos tras las críticas el Ayuntamiento de Santa Cruz anuncia que trasladará a la Fiscalía de Menores la actuación de Wismichu y el concejal de la Sociedad de Desarrollo Alfonso Cabello respondía ante esta y otras cuestiones también en Sin Lugar a Dudas a nosotros lo que nos envían es una sinopsis del espectáculo dado que el espectáculo no se ha estrenado y al igual que sé que han comentado algunas de las madres yo mismo tuve la oportunidad de ojear algunos de los vídeos reconozco que no realicé un recorrido por los más de 5 años de vídeos que tiene este personaje en la red para mayores de 12 años era lo que allí se ponía como recomendado pero Wismichu también ha encontrado defensores como Cari Díaz otra madre cuyos hijos acudieron al espectáculo y que a través de un vídeo apoya al youtuber y critica a los otros padres hola Wismichu yo soy una madre y soy de Tenerife y mis hijos fueron el otro día al Teatro Gimera a ver tu show estos padres que se rajan las vestiduras yo les quiero decir que las vestiduras se las deben rajar antes controlando las cosas que ven sus hijos en el Youtube ¿es excesivo llevar este asunto a los tribunales? ¿quién tiene la responsabilidad final sobre el show? ¿a qué saquemos con este asunto que ayer dio para mucho y hoy creo que va a dar para más? a ver Fernando creo que va a deparar una denuncia de Pedro Sánchez contra Wismichu y del Congreso de los diputados los 350 diputados por haberle quitado el protagonismo yo creo que y con perdón la expresión es una auténtica absurdada que estemos hablando de este tema cuando hay otros temas mucho más importantes evidentemente cuando un padre decide que su hijo va a ver un espectáculo sin saber cuál es la edad mínima para poder verlo ya no es culpa del espectáculo ni del ayuntamiento que sí puede tener parte ojo pero principalmente de los padres por no atender al igual que cuando un padre va a comprar un videojuego le compra el mejor videojuego tiene más audiencia que un partido del Barça Real Madrid este chico es seguido por 4 millones y medio sobre todo de jóvenes yo me pregunto ¿qué es? ¿es un youtuber? ¿es un hacker? ¿es un showman? ¿es un monologista? ¿es un provocador? ¿o simplemente un malcriado? ¿pero quién tiene la cúpula? ¿Wismichu, Merrickrismas o los padres que la han dado? Natalia la tenemos todos porque yo creo que a mí afortunadamente que esto salga me parece constructivo porque estamos un poco inconscientes es decir tenemos unas tecnologías que pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas y tenemos que saber que los chicos tienen curiosidades como todos tuvimos aquí en nuestra generación por saber algunos con revistas no teníamos acceso a acceder a una nube y buscar cualquier cosa que nos cause gracia y que esté relacionada por cuanto a las cuestiones sexuales bueno, vamos a hacer una cosa espera, vamos a hacer una cosa porque este tema va a dar mucho de sí con lo cual nos lo tomamos con calma y ahora primero les quiero presentar porque ya están en el plató han venido están aquí nuestros compañeros don Gemma Pantín hombre ¿cómo estás? ¿y don Matías Alonso? ¿qué tal? mis queridos y directos amigos como diría Manuel Fraga ¿quién? no, no, no no lo mentemos no lo mentemos sí, sí bueno lo bueno es que le dijera algo y tú lo entendieras bueno, eso es verdad bueno pues ellos son compañeros de Televisión Canaria de Enclave de Ja están con nosotros para la sección Nunca Olvidaré Nunca Olvidaré aquel ataque de risa va a ser después de publicidad no se vayan que nosotros no lo vamos a hacer hasta ahora no paraba de mirarlo y cada vez que lo miraba él estaba tan serio pero yo lo único que veía era la huelga que hacía fue hace dos años que le ponía a las personas que estaban ahí 6 y 36 minutos de la tarde y estamos en directo y ya se estaban por aquí adelantando a la sección que vamos a tener al final del programa e iniciando un ataque de risa que ha sido bien disimulado y amagado bueno estábamos con el youtuber Wismichu Gira tú querías decir algo importante importante como que me parece una soberana estupidez que se lleve este caso a fiscalía no me parece un procedimiento lógico yo pienso que siempre los padres tenemos un grado de responsabilidad y tenemos que saber a dónde llevamos a nuestros hijos si es cierto que igual este no era yo hasta no ver primero hasta no ver el espectáculo completo porque en estas circunstancias me fío de lo que vean no de lo que me digan no voy a hacer una valoración sobre un youtuber yo tengo un hijo pequeño que accede a las redes sociales accede a youtube y evidentemente tiene un control por mí que soy su madre yo si me permite discrepo en el sentido de que yo creo que por lo menos la fiscalía debe conocerlo hace un poquito antes de entrar en este programa estaba acompañado y hablando con el fiscal jefe del tribunal superior de justicia de canarias con Vicente Garrido y hablamos del tema y evidentemente si les llega a ellos la denuncia van a admitirla y va a haber una investigación esto tiene que haberla quiero decir este chico arrastra nada más y nada menos que a cuatro millones y medio de jóvenes él es un referente y su lenguaje no es precisamente educativo ni informativo porque si se puede dar el ejemplo que dio él ayer o estamos en horario infantil estamos en horario infantil comparado a una piedra con un niño y lo que se puede hacer con uno y con otro desde luego espera un momento porque una madre hizo un video también en youtube como es también youtuber en este caso ella y defiende a Wismichu y la tenemos al teléfono cari díaz buenas tardes hola buenas tardes que tal como estas que tal muy bien cari encantado de saludarte igualmente bueno hemos visto tu video hemos visto tu video cari y es indudable que hay personas a las que les ha llamado la atención entonces a mi me gustaría que contaras a los telespectadores y a los tertulianos por qué tienes la la iniciativa de hacer este video que va precisamente en defensa de Wismichu a ver yo con ese video simplemente quiero decir lo que digo exactamente y mi opinión no ha variado todo surge después una cosa rápida ayer yo estaba escuchando la radio y escuché que lo llamaban pederasta que hacía apología a la violencia mis hijos habían ido a al guimera a ver su show y me contaron como había sido más o menos yo sabía como había salido total llego a casa le cuento a los niños uy la que se montó espera cari cari perdona perdona sitúanos y para tener todos una composición de lugar adecuada que edades tienen tus hijos mi hijo tiene 9 años el pequeño y 10 años ya bueno tenía 9 cumplió 10 días después y 14 el mayor 9 y 14 años ellos ven a Wismichu en casa bien y fueron con tu consentimiento y solo fueron con tu consentimiento y solo exacto fueron con mi consentimiento yo no entré porque a mi no me gusta el espectáculo de Wismichu no me gusta nada con lo cual entraron los niños solos bueno pues como te iba diciendo cuando yo llego a casa por la noche me enseñan el video de Wismichu y la verdad que yo veo que en los comentarios que se hicieron se tergivenzaron muchas de las cosas lo acusaban de violento de agresivo y a mi sinceramente lo que me movió Bosco fue que me dio pena de Wismichu porque si es verdad que tienen un lenguaje eso es y si es verdad que que algunas palabras no son las adecuadas la mayoría pero si es verdad que tiene cuatro millones de suscriptores y si es verdad que no solo Wismichu sino el rubio Aaronplay un montón de youtubers tienen esa cantidad de suscriptores con lo cual por mucho que digamos los padres a estos youtubers que no lo hagan no van a dejar de hacerlo la realidad es esa si eso está claro y son ejemplos para muchos de nuestros hijos con lo cual hizo el video para mandárselo a Wismichu simplemente y decirle mira yo te apoyo yo te apoyo vale espera cari déjame ponerme ahora en el lado de las personas que han protestado por todo esto y que han acusado de lo que han llegado a acusar a Wismichu tú crees que un niño de 10 años un niño de 14 años solo en un teatro en este caso eso procede con el contenido que tenía el espectáculo tú misma has dicho que es verdad que utilizan un lenguaje eso procede en las casas y en las televisiones y en el youtube está cuál es la diferencia en que lo vean en casa continuamente a que lo vean en un teatro cero para mí es cero existen yo pienso lo mismo que tú en cuanto a la casa y tal entonces vamos a abrir un poco porque creo que ya no está queriendo decirte alguna cosa ya no quinta buenas tardes cari encantado de saludarte la virtualidad la virtualidad y el verlo en directo interactuando y además haciendo subir al público arriba encima del escenario para que hiciese una determinada postura o para que niñas menores de edad realizasen alguna acción más relacionada con el sexo que con la educación y el tacto una pregunta muy clara tú entonces verías este Michumacho Michumichu no se vio el nombre que él fuera por ejemplo se llama Wismichu ya sabes que deberíamos saberlo todos vale es que han sido tantas Wismichu es sencillo mi pregunta consideras a Wismichu para que por ejemplo lo contraten de profesor en los colegios donde están tus hijos para que ayuden a formarlo en el día a día como otra asignatura más si fuera profesor se plantearía el tema de profesor pero no creo que Wismichu sea profesor vamos a ver es una realidad que existe por mucho que le demos la espalda los youtubers tienen un peso impresionante existen los padres no podemos dar la espalda tenemos que conocer lo que hacen esos niños ayer cuando yo le mandé el video a Wismichu que Wismichu me dio las gracias al Wismichu reputearlo a los 30 segundos de las 24 visualizaciones pasamos a las 1000 y a las 10 horas ahora hay 10.000 visualizaciones esos niños tienen un peso específico importante no podemos ignorar que son los ídolos de nuestros hijos permíteme una sola pregunta ¿te parece correcto que un hijo perdón ¿te parece correcto que un niño de 9 años como es el caso de tu hijo vea como se escenifica o se parodia lo que es una eyaculación lo que es por ejemplo decir lo que hay que introducirle por la parte anal a una gallinacia ¿crees que eso es educativo y formativo para un niño de 9 años como tu propio hijo? y no quiero acusarte de nada valga mi Dios y perdona por la pequeña ironía que hice al principio lo que pasa es que yo creo que existe una doble moralina porque lo que dijo Wismichu es si le metían palo por el culo a una gallina camada y caminaba un niño de 9 años y además ha pagado 15 euros por la entrada eso lo estamos viendo a diario sobre todo saludar primero a Cari Díaz Cari un besazo enorme lo que si estamos viendo es lo que está diciendo Cari en este momento lo tenemos en casa o es que acaso en los videojuegos violentos que tenemos en casa o que tienen nuestros hijos menores de 6 7 años no pone recomendado para mayores de 18 16 en el caso de la fiscalía contra quien va a actuar contra el ayuntamiento solamente o contra los padres vamos ahora a eso porque tenemos al teléfono a Cari y tenemos que atender su llamada Natalia hombre teniendo esto en cuenta yo lo que le preguntaría a Cari si ve lógico que un espectáculo que puede ser en un sitio privado donde se paga dinero pero en una institución en un sitio público de arremás regentado esto no se tendría que tener un control sobre todo a todos los públicos porque ya es una decisión si yo llevo al niño o no pero habrá padres que lo habrán dejado sin saber con toda la responsabilidad estoy de acuerdo no se trata de denunciar en este sentido sino quien tiene responsabilidades tenemos que tener un sentido en la responsabilidad pública sobre todo para gestionar no es un local un bar donde van sino estamos hablando de un referente público como un teatro si me preguntas a mi mira yo ahí casi que no entro porque a mi me parece que existe una doble moralina a mi me resulta muchísimo más obsceno y no quiero decir que con esto la gente que no defiende a Wilmichu defiende al otro pero si que me parece muchísimo más obsceno ver a niños sirios delante de los tanques por hermanos en brazos huyendo de los tanques de guerra muriéndose de hambre eso me parece muchísimo más obsceno que Wilmichu diga que si le van a meter un palo por el culo a una gallina y camina como un dinosaurio entiendes que existe una doble moralina si todos pusiéramos nuestro punto de mira y nuestros esfuerzos en luchar por estas otras cosas y pasar un poco bueno que Wilmichu diga que por otro lado se tergiversaron muchas de las cosas lo llamaron pederasta lo llamaron violento yo creo que estamos un poco confundidos mira yo estoy perdiendo un poquito la conversación Cari 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 perdón Cari sabes perfectamente como funciona la tele y en este momento se ha acabado el tiempo de esta parte del programa pero si me parece perfecto un saludo a todos de todas maneras Cari te invito a que vengas un día al programa al plató estés con nosotros en el plató y hablemos sobre este asunto vamos a ver de acuerdo ya contactamos contigo muchas gracias felicito a todos gracias Cari y escúchame que hablando se entiende la gente vamos a ver si nos entendemos un beso claro que si gracias Cari gracias bueno nuestra compañera Lorena está precisamente en este momento con Mercedes Santiago que pide ayuda para poder hacer una rampa de acceso a la vivienda de Ramón que tiene graves dificultades de movilidad Lorena buenas tardes buenas tardes Bosco así es nos encontramos en casa de Mercedes y de Ramón a Ramón hace 7 años que le dio un ictus y a raíz de ese grave problema de salud se ha visto con una movilidad muy reducida se han cambiado de domicilio ahora están en este piso del camino de la hornera en la laguna en Tenerife y tienen un problema bastante grave y es que es un piso con muy poca accesibilidad les es imposible salir a la calle llevan casi 5 años sin salir de casa Mercedes buenas tardes buenas tardes si 5 años porque tú cuando puedes te escapas pero claro tú tienes que estar pendiente siempre de tu marido tengo que estar pendiente de él y tengo que salir a hacer las compras y todo eso cuando él lo tengo durmiendo antes de que me lo vengan a bañar entonces un corre corre un sin vivir todos los días yo creo que todo el mundo en casa Mercedes entienda cuál es el problema que tienen ustedes ustedes viven en un semisótano vamos a decirlo en un entresuelo el acceso a la calle es bastante complicado tienen que subir 18 escalones para llegar hasta el portal imposible con la silla de ruedas no, 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 no para nada con la silla de ruedas ni vamos ni subiéndolo a él tampoco no, 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 no a ustedes les prometieron construir una rampa una rampa que llegara hasta la calle desde el portal hasta hasta el rellano principal de la planta principal esa rampa se ha construido pero existe un problema que para bajar al entresuelo pues no se puede acceder fácilmente entonces la solución cuál era abrir un hueco en una pared sí, lo que dijeron ellos yo digo lo que ellos me dijeron los técnicos sí, sí, sí los técnicos que me dijeron en su día que iban a abrir aquello allí para hacer el acceso a la calle claro un hueco bosco para que quede bien clarito un hueco que estaba en el rellano de este piso de esta planta y que conectaría un local comercial que está contiguo a esta vivienda para que Ramón con su silla de ruedas pudiese salir a través de ese local comercial totalmente vacío hacia la calle ustedes están esperando esa obra ¿por qué no llega Mercedes? pues no sé no te puedo decir porque todos me dicen lo mismo dentro de dos o tres meses ¿no? y ahorita te llaman no ahorita y así estoy llevo cinco años para cinco años ya Ramón no ve la luz del sol desde hace cinco años sí, sí, sí tú estás totalmente desesperada porque tú sí puedes salir a la calle pero tú eres cuidadora de una persona dependiente también te ves limitada a la hora de salir vamos a aprovechar las cámaras de nuestro programa y vamos a hacer un llamamiento público claro es que yo yo necesito también pues coger un fiquito de sol porque yo siempre salgo a primera hora de la mañana para estar aquí a las nueve nueve y pico que es cuando me vienen a bañar a mi marido claro porque esa es la única ayuda que ustedes tienen dos trabajadoras que vienen a echarte una mano con el baño de Ramón pero ya está no tienes más ayuda no, 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 no lo único es cuando mis hijos pueden me vienen a echar una mano claro, con el padre pero claro yo no lo voy a tener todos los días aquí entiendes además yo tengo este brazo con los tres tendones rotos que es a consecuencia de cogerlo a él que ya me lo dijo el traumatólogo también tienes problemas de salud y no puedes con tu marido yo soy diabética también tengo problemas de hueso de la rodilla de todo hace unos minutos antes de conectar en directo me decías que estás deseando que Ramón vea la luz del sol y que coja un poquito de solito que Ramón era muy moreno y que estaba muy blanco me estabas diciendo sí, sí, sí mi marido era moreno mira cómo está de blanco cómo les ha cambiado la vida de estar cinco años aquí dentro metidos me imagino que el carácter también ha cambiado que Ramón está más triste que tú también estás más triste claro que sí está muy triste porque él el pobre pues está se la pega viendo la tele todos los días porque qué va a ver la tele ¿siete años así? así de aquí al baño y del baño al cuarto eso por la noche ahora lo levanto porque después viene mi hijo y me ayuda a levantarlo lo pongo en la silla de rueda le voy al baño le cambio los pañales lo traigo para aquí le hago su cena y esa es la vida de ustedes y después allí esperemos Mercedes que todo se resuelva lo antes posible que tenga muchísima suerte Ramón que por fin pueda salir a pasear a la calle Bosco como ven un caso tremendo vamos a desearles toda la suerte del mundo a este matrimonio a Ramón y a Mercedes y haremos seguimiento de este caso claro seguiremos muy pendientes de ello para que todo se resuelva lo antes posible efectivamente Lorena muchas gracias está mucha sí vale gracias Lorena efectivamente haremos seguimiento de este caso bueno tanta necesidad y al mismo tiempo tanto fraude y despilfarro bueno ha sido un programa con mucho contenido no sé ni cómo calificarlo desagradable vamos a dejarlo así pero como es viernes y llegamos a este momento a esta hora no puede sino venir José Marrero a arreglarnos y alegrarnos la tarde qué tal señor muy buenas compañeros eso lo será usted el señor qué bueno reírse sí señor a mí me lo vas a contar pero qué malo es cuando no puedes controlar la risa a mí me lo vas a contar vamos a ver un vídeo nunca olvidaré el ataque de risa lo hemos titulado la esponja está dura y raspa en el hotel esperando a que me dieran la llave de recesión y llegó un cliente extranjero muy enfadado y le dijo a la recesionista la esponja la esponja es muy dura y la recesionista dijo qué esponja pues al poquito salió el hombre y dice la esponja la esponja qué dura para la espalda se fue a lavar la espalda se ve que su país no la gusta ¿cuánto hace de eso? pues hace dos años pues como les adelantaba antes de la publicidad nos acompañan para esta sección nunca olvidaré don Chema Pantín y don Matías Alonso hola bienvenido bien hallado bien hallado compañeros de Televisión Canaria sí, sí, sí ustedes a diario y nosotros los domingos pues sí siempre hubo clase bueno yo supongo que con esta cosa de la risa que ustedes se dedican profesionalmente a ella con lo complicado que es eso dicho sea de paso sí ¿ha habido algún ataque de risa? trabajando ¿por ejemplo? más de uno más de uno más de uno bueno aquí Matías es un especialista además sin lugar a dudas no, sí tenemos la gran suerte de que nos lo pasamos muy bien haciendo el programa y hombre sin olvidarnos de que lo principal es que se divierta el espectador y que nos va a ver a los teatros pero la clave está nunca mejor dicho en que nosotros nos divertimos bastante y sí más de un ataque de risa nos ha dado y uff perder el control no muy a menudo de vez en cuando los que se tienen que reír son los que están en el público o en casa en la tenis silencio cosco ¿qué te parece si los vemos riendo? claro por supuesto ¿vemos uno de esos ataques chicos? eso no estaba previsto ah amigo aquí hay pocas cosas previstas que están previstas vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo adelante 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 con la puñalada yo soy un amante de los ataques de risa porque yo creo que son los mejores momentos de la vida me atrevo a decir incluso porque es tal la energía que se desata ahí que uno no se puede contener y eso no hay que contener no claro eso es nunca al igual que dice que no hay que contener un estornudo porque se te puede reventar no sé cuántas venas pues lo mismo si te viene un ataque de risa hay que hay que hay que fluir claro sí 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 es así ¿ustedes han tenido ataques de risa? sí hay que hay que hay que relatar aquí más de otro yo he tenido me los he tenido que contener porque el ambiente la situación no era la adecuada en un sepelio seguro en un sepelio efectivamente porque pregunté recuerdo pregunté mira ¿y tu padre qué tal? y si no mi padre es el que estamos velando yo pensé que había fallecido y entonces me tuve que reprimir me tuve que acordar de los peores pensamientos para claro no podía estallar de risa siempre se ha dicho ¿no? que en boda en boda llanto y en velatorio risa es que es así es que es así son las paradojas ¿no? pero así se da pues Bosco tenemos más Rosy Rosy tuvo un problema durante 20 años con su ropa interior y cuando se enteró que originaba el problema pues le dio otro ataque le Rosy le Rosy vamos a verlo a mi en principio siempre se me encampaba se me encampaba la braga de un lado de eso hace unos 20 años cuando dice encampaba de un lado que dice que se te queda más más estirada de un lado que del otro entonces a mi me dolía una cadera y fui al médico y me dice que tengo una cadera más alta que la otra y yo con mi buen razonamiento cuando salí dije con razón se me encampaba la braga ese problema ya se solucionó o sigue pasando no sigue pasando porque claro la cadera yo no no me la he curado o sea no me he puesto plantilla en el pie y sigue encampando la cadera y me sigue encampando la braga José Marrero me quieres decir que has acostado con esa señora en la cama oye Rosy me han preguntado que si estaba con la mantita estaba mala no estaba simplemente abrigada porque había frío puedes abrigarme y chudando calor o que pero mira yo tengo una solución para eso que no lleve braga claro así no se duerce así no se duerce claro yo por ejemplo yo no llevo braga y me va tan bien yo cuando le quiero decir que tampoco las llevo anoche me pasó eso si es verdad anoche iba sin braga pero es otro tema vale vale aquí te vas a contagiar Billy fue a un curso de meditación todos en silencio y tal y le entró la risa y le pasó esto vamos a verlo bueno estábamos en un curso y yo no sé que con varias personas y yo no sé que mueca fue la que hizo un compañero me di cuenta en la mueca y no paraba de mirarlo y cada vez que lo miraba él estaba tan serio pero yo lo único que veía era la mueca la mueca que hacía ¿cómo era la mueca nieve? Billy yo me llamo Billy no le podía ver mirar la cara porque estaba en su mundo el perro tan serio tan serio es que me hacía reír no era sino la seriedad que le ponía solo de recordarlo que yo se ríe que cosa es lo que tiene la risa que es contagiosa si es contagiosa ¿y cuánto contagian ustedes risa? ah pues nosotros tenemos la suerte no solo los domingos que es cuando se emite el programa sino en cada grabación y tenemos la suerte yo creo que Chema lo puede también confirmar conmigo es maravilloso el ir por la calle y ver que la gente solo por verte ya se les goza una sonrisa en la cara ya eso es maravilloso además en clave de Já se graba lo acabas de decir la próxima grabación y es en teatros con público ¿dónde va a ser la próxima? la próxima repetimos donde anoche que grabamos en el Teatro Unión de Tejina el próximo día el 17 de Jueves el jueves que viene a las 20 o 30 horas y luego otra vez en Tejina el martes de Semana Santa el día 22 estamos hablando de Tejina en la isla de Tenerife el 17 ¿dijiste? 17 y el 22 venimos de estar grabando en Agüímez en Gran Canaria donde hemos tenido la suerte de grabar el especial 400 programas en clave de Já 400 programas 400 programas en clave de Já sí, sí, sí miren semanales me están haciendo me están haciendo una propuesta aquí me están haciendo una propuesta ¿qué propuesta? aquí están nuestros contenturios de este bando que les voy a poner les voy a pedir que adopten adopten una compostura lo más seria y estable y controlada posible nosotros también vamos a adoptar una compostura yo creo que he dicho seria Matías entonces vamos a ver entonces la clave va a estar en conseguir hacerlos reír en este momento a ver si son capaces en este momento pero si es que a ver déjenles empezar Natalia por favor no estropee el reto de la dirección es muy difícil es muy difícil pues venga vamos a ver me estoy pisando ahora con la silla venga a ver a ver a ver Chema Matías preparado yo cuento tres hacia atrás y serio y a ver que pasa tres dos uno quiero decirles que vamos a formar gobierno sin duda el partido popular es la mejor opción de este gobierno mire usted mire usted ¿por qué no te callas? Sofía Sofía mira ves se han reído los tres ya sabes es que es imposible rápidamente esto era casi una risa espontánea madre de Dios que bien es que casi me lo creo que de verdad ya tenemos gobierno el problema es que la realidad supera la parodia la realidad supera la fricción como decimos Matías ya has renovado porque ahora el rey es el rey emérito ya a Felipe también estás tú con las prácticas culturales pero que va pero Leticia no me deja no te deja porque no es con Piyogi por ejemplo no porque Leticia no le deja no que no es con Piyogi no no es con Piyogi bueno eso ha dado eso ha dado para mucho no sé si ustedes ahí sacarán también mi traya ¿no es que se está hablando del tema? ¿se está dejando así? no sé sí bueno al medio que sí otros medios que a medias y otros pues por eso la mejor opción es informarse todos los días en sin lugar a dudas y olvidarse de todas las cosas con el clave de se informan ustedes con sin lugar a dudas y se ríen los domingos con enclave de Ja hasta el lunes buenas tardes gracias a todos gracias no 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 yo quería decir una última cosa silencio ya basta cállese ya gracias Gracias por ver el video.